La robótica y la inteligencia artificial han llegado para quedarse. Si bien todo esto nos suena a una película de ciencia ficción rodada en los 70, lo cierto es que se están desarrollando tecnologías que dejarían al más incrédulo boquiabierto. Soy Sabrina Tortora y estas son 5 preguntas incómodas sobre los robots y la inteligencia artificial. Número 1. ¿Nos quitarán nuestros empleos? No. Se estima que alcanzaremos un 40% de desempleo tras ser sustituidos por una banda de citripios y artuditos. También, al parecer, se generarán nuevos trabajos. Tareas que hoy no somos capaces de imaginar, pero que están ahí, a la vuelta de la esquina. Lo mismo pasó en las anteriores revoluciones industriales. Aparecían máquinas que sustituían al hombre, pero se creaban nuevos puestos de trabajo que antes no existían. Sin embargo, la nueva revolución va tan rápido que los nuevos empleos del futuro nos surgen a la velocidad que nos gustaría. O sea que somos despedidos mucho más rápido de nuestros empleos demasiado básicos para nuestras brillantes mentes, pero suficientemente buenos para pagar nuestras cuentas. Otro problema importante es que no estamos recibiendo la educación adecuada para adaptarnos a la avalancha de cambios que se nos viene encima. Y ya sabemos cómo funciona el mundo. Si hay algo que cambia muy, pero muy lentamente, es el sistema educativo. Estamos jodidos. Sí, sí. Número 2. ¿Quién se beneficia de todo esto? Es un hecho que los robots y la inteligencia artificial nos están quitando nuestros empleos. Y el futuro, como ya vimos, pinta bastante negro. Las empresas, en su desquiciada codicia, nos sustituyen para producir más, mejor y más barato. Y hasta ahora la cosa les resulta bastante bien. Gastan menos, ganan más y todo gracias a Wall y compañía. ¿Pero qué pasará cuando la mitad de la gente no tenga dinero para pagar bienes y servicios? ¿Quién comprará las camisetas baratas de H&M y las hamburguesas rancias de McDonald's? ¿Quién ayudará a los multimillonarios, dueños de colosales empresas, a aumentar su capital? ¿Quién pensarán los ricos? La solución será robots programados para el consumo compulsivo. Número 3. Nos volveremos tontos. La robótica y la inteligencia artificial están hechas para asistirnos. Hacer esas tareas domésticas que nadie quiere hacer o ese trabajo tedioso de telefonista del que quieres renunciar. Al parecer, tendremos más tiempo libre. Pero, ¿qué haremos con él? Todos sabemos que no hay nada peor que unas vacaciones demasiado largas. La cosa se pone tan fea que te planteas dos opciones. El suicidio o volver al trabajo. Además, la idea es tener sistemas que aprendan de nosotros, de nuestros gustos y preferencias para así sugerirnos qué hacer. Un asistente que te diga qué ruta elegir si hay tráfico, cargar con un paraguas si mañana va a llover, qué película ver, qué comer... Vamos, que ni la madre más castradora nos diría tan seguido qué hacer. Aunque en realidad sean todas sugerencias y no mandatos, nos preguntamos en realidad cómo serán esos seres humanos nacidos bajo estas condiciones. ¿Tendrán la misma capacidad para buscar información que nosotros? ¿La misma creatividad? ¿Las mismas ganas de no ser siempre lo que se espera de nosotros para no tener una vida tan perruna? Número 4. ¿Ciri es mi nueva mejor amiga? Ciri, Cortana, Watson, al igual que Samantha en la película Hair, tendrán cada vez más peso en nuestras vidas. Serán los amigos ideales, hechos a nuestra medida. ¿Para qué queremos estar con seres humanos imperfectos, que no hacen ni dicen lo que queremos, si tenemos en todo momento una entidad que sabe exactamente qué decir? No más amigos impertinentes. No más tener que escuchar historias sobre ridículas rupturas amorosas o anécdotas aburridas sobre viajes de mochilero. Alguien nos dirá siempre lo que nos gusta escuchar. Siempre. Y aunque en principio este tipo de entidades no están diseñadas para hacernos compañía, ¿quién sabe qué nos deparará el futuro? Si la gente comienza a demandarlo, podría surgir el negocio de los amigos virtuales. En un mundo que fue capaz de crear una abominación tal como el Tamagotchi, ¿no crearía acaso el amigo perfecto? Número 5. ¿Nos dominará la inteligencia artificial? Gracias a la literatura y al cine, todos hemos llegado a imaginar un futuro en el que el agente Smith hace las veces de dictador del mundo, mientras un ejército de Terminators pone la humanidad de rodillas. Pero ¿es esto realmente posible? Expertos dicen que se trata de ciencia ficción, aunque la inteligencia artificial avance, no esclavizará al hombre. Es programada por seres humanos y puede llegar tan lejos como lo permitamos. O sea, puede hacer solo lo que nosotros programemos que haga. Ocurre como con nuestro cerebro. La naturaleza lo ha programado con ciertas limitaciones que no es capaz de traspasar. Sin embargo, y solo por rizar el rizo, ¿qué pasa si algún genio maligno decide hacer experimentos alocados y llevar la cosa más lejos? ¿Qué pasa si programa la inteligencia artificial más allá de lo que podemos imaginar? Son preguntas que, desde nuestro humilde punto de vista, vale la pena hacerse. Porque puede que esté bien confiar a priori en la inteligencia artificial, pero confiar en las personas que están detrás de ella. Comparte nuestro video, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes. Recuerda que para finales de año queremos tener una horda de 10.000 robots Illuminati. ¡Suscríbete! Bendiciones satánicas para Ángel Quirós, Manuel Camacho, Damon, Arielus Unity, Carlos Celis, Mariel Píriz, Ronaldo Calderón y Josué Alonso. ¡Y John Colty! ¡Y John Colty!